Usa la elíptica cuando vas al gimnasio o de hecho si tienes una en tu casa lo mejor es que sepas cuál es la mejor manera de utilizarla porque me imagino que el interés que tienes es que quieres perder un poco de peso o quemar grasa con ella, pues hay una forma especial en que la puedes usar para lograr eso Hola, soy Mari Carmen Grisolia de MinuevaDieta.com Este es el video correspondiente a la elíptica dentro de los videos que estoy grabando durante el mes de agosto videos de 31 días de ejercicios en los que subo un video con información útil y actualizada sobre la actividad física desde los abdominales hasta la zumba, hoy nos toca la elíptica, esa máquina que todos vamos a hacer a mí me gusta mucho realmente y sé que hay mucha gente que la tiene en su casa o que se quiere comprar una, etc buscando perder peso, sobre todo es uno de los aparatos que sirve para eso ahora la mayoría de la gente la va a utilizar de una manera que no es la mejor para la pérdida de peso y que es la forma que corresponde al cardio de baja intensidad y larga duración del cual hablamos ya en un video anterior, el del día 3 me parece allí expliqué que lo que pasa con esa forma de usarlo es que sí que vas a quemar algo de grasa pero es muy poco el efecto metabólico que tiene, el efecto sobre el metabolismo y sobre los músculos porque es baja intensidad, lo mejor es usarla en tiempo más corto pero con mayor intensidad eso sí, se adapta la intensidad a la condición física de cada quien, no todo el mundo puede hacer una intensidad de locura para algunas personas que estén muy fuera de forma, una intensidad más o menos moderada ya puede ser lo suficientemente alta no importa y lo hablaremos con más detalle cuando hablemos del HIIT, del HIIT o el High Intensity Interval Training que viene por ahí muy pronto porque vamos por un alfabético pero la cuestión es que reducir el tiempo total del entrenamiento y hacerlo a mayor intensidad ¿cuál es la recomendación para hacerlo? personalmente yo recomiendo que hagas 30 segundos puede ser de alta intensidad y 30 segundos o un minuto para recuperar de descanso y vas alternando de esa manera 5 ciclos, 6 ciclos, 7, 8 ciclos para un entrenamiento que en total te va a durar entre 10 y 15 minutos, máximo 20 quizá contando unos 2 a 3 minutos de calentamiento, en este caso del calentamiento hablamos anteayer y al final unos 3 minutos de enfriamiento y luego un poco de estiramiento en todo el cuerpo porque la elíptica, lo interesante de ella es que trabaja varias partes del cuerpo o sea esta sería la manera que yo recomiendo, unos 30 minutos de alta intensidad alta intensidad significa que le pones una resistencia un poquito mayor y que lo trates de hacer un poco más rápido y luego le bajas la resistencia y bajas para que puedas recuperar ¿qué tan alto vas a llegar en la parte de intensidad? depende, depende de tu condición la idea es que vayas aumentando a lo largo que van pasando las semanas porque en el ejercicio el progreso si bien si se ve relativamente rápido en cuestión de una semana ya empiezas a sentir que hay una diferencia en tus músculos que hay una diferencia en tu nivel de energía realmente para que puedas avanzar y ver resultados en términos de fuerza muscular en términos de resistencia cardiovascular en términos de realmente de que estás viendo que sí que hay un efecto físico son varias semanas o sea la idea es esa, que arranques con una intensidad X, la que sea, la que puedas llevar y que a lo largo de la semana lo vayas aumentando otra cosa con respecto a la elíptica que puede ser interesante es recordar que y lo que me gusta a mí de esa máquina es que por la forma en como ella es, el tipo de ejercicio que se hace es muy benigna para las articulaciones de las rodillas entonces es bastante recomendada para gente que quizá tiene mucho sobrepeso ¿ok? porque no tiene impacto no tiene impacto sobre las articulaciones de las rodillas y que trabaja básicamente todo el cuerpo de manera general entonces cuando está haciendo el sube y baja que tiene ella así pues puedes trabajar la parte delantera de las piernas la parte trasera, incluso los glúteos se pueden trabajar con la elíptica porque tiene un poco ese de subir y bajar que hace trabajar bastante los glúteos y está bastante bien y en la parte superior, algo que yo creo que la mayoría de la gente no hace es que puedes trabajar el pecho y puedes trabajar la espalda o sea, los músculos del pecho y los músculos de la espalda cuando, en el movimiento que haces así si empujas cuando estás haciendo el movimiento vas a trabajar el pecho entonces lo que yo hago a veces es que me inclino hacia la máquina y empujo y de esa manera trabajas el pecho y si por el contrario echas un poquito hacia atrás y alas vas a estar trabajando los músculos de la espalda no muchísimo no es equivalente a hacer otros tipos de ejercicios de musculación que vamos a ver a lo largo de este mes pero puedes trabajar de esa manera entonces eso es lo que yo recomiendo que en vez de estar allí 45 minutos con la musiquita distraído pensando en cualquier otra cosa es tiempo que estás desaprovechando es preferible concentrarse en el ejercicio concentrarse en los músculos que se están trabajando y entonces así puedes alternar empujar alar y hacerlo esto de la intensidad pueden ser 30 segundos como decía y luego una cantidad equivalente para descansar y recuperar puede ser menos de 30 segundos la parte de la intensidad si 30 segundos es demasiado pero esa sería la idea de esa manera tienes un entrenamiento más corto pero más intenso que va a ayudar a quemar más calorías en el entrenamiento y después del entrenamiento porque realmente va a haber un efecto en el metabolismo y eso es mucho más valioso creo yo y más útil y una mejor forma de utilizar tu tiempo así que espero que lo uses de esa manera si tienes otras preguntas sobre la elíptica o sobre otros ejercicios vamos a estar hablando este mes sobre eso pero me puedes dejar comentarios acá abajo que yo estoy súper pendiente de responderlos todos si tienes dudas o lo que sea o si te resultó útil nada más este video pues obviamente le das like te suscribes y todo lo demás que dice todo el mundo y puedes ir a minuevedeta.com barra reto ejercicios y apuntarte porque estamos haciendo ejercicios durante todo este mes de agosto 5 minutos cada día para acompañarme mientras yo también hago estos videos que voy subiendo cada uno de los días entonces allí te espero y nos vemos mañana bye